Bueno, muy muy bien, les prometí que íbamos a cocinar. Comienza la cocina ya. Peras al vino blanco. Las clásicas son al vino tinto, al borgonia. ¿Qué son las peras estas que se cocinan? Simplemente son peras que vamos a cocinar, vamos a cocinar con vino, azúcar y agua. Y después algunos sabores, clavo de olor, canela. Yo voy a hacer peras almistela, ¿les parece? Pelamos las peritas. Coloco en un recipiente de cocción agua 450 centímetros cúbicos, 300 de azúcar y acá miren lo que tengo. Linda botellita. Este es el mistela. En Semana Santa podés ofrecer tu mesa. Bien, borracho. Probando un maridaje que es perfecto para estas fechas. Chocolate y vino. Probá nuestro mistela tradicional y de oro con tus chocolates amargos o también podés probar con el jerez para el chocolate blanco. Disfrutás con un toque de oporto y marsala en tus postres o para acompañar los huevos de Pascua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Vinos crota desde 1933 en la mesa de los argentinos. Bueno. El mistela. Voy a hacer peras almistela. Queda muy rica. Pongo el mistela. Ahí. Estoy calculando 450 centímetros cúbicos de mistela crota. ¿Sí? Está bien, está bien. ¿Está bien? Está bien. Bueno. Ponemos azúcar, agua, mistela, peras. Las peras las tienen que pelar. Las pelan. ¿Sí? Y hay algo importante. ¿Qué? Normalmente en la cocina lo que hacemos cuando utilizamos, por ejemplo, peras o una fruta, estoy cocinándola. Estas peras serían como las peras en almíbar de alguna manera, pero estas son almistelas. De la misma manera, te dije antes, vos las podés hacer al vino tinto que quedan tenidas, parecen bordón, oscuras, bien brillantes. Esas directamente las perfumás con canela, clavo de olor. ¿Sí? En este caso al vino blanco, algunos le ponen, las llaman también con mistela y azafrán. Quedan amarillas brillantes, muy ricas. Se pelan rápido. Sí. Lo que estoy haciendo es tratando de pelarlas. ¿Vieron que no lo hice como una manzana dando vueltas? Porque la intención es conservar la forma de la pera. Perfecto. Original que tenía la pera. Y esto es importante. ¿Ven acá abajo? Sí. Pela papas. Pongo el dedito. Y hago un triángulo. Porque aprovecho ya sacarle parte del corazón y el cabito. Y esto también. ¿Qué hago? Para que después no ruede en el plato. Y que si la llevas a la mesa, no de vuelta. ¿Vieron esto qué? Para hacer papas nacer. Una cuchara. Miren acá. ¿La huecas? Le saco las semillas y ya está. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Así después no andás, que qué sé yo. Entre nosotros, en la pera particularmente, normalmente no molesta tanto la semilla. Pero la sacamos. ¿Qué es esto? Esto es la corteza, un tronco. Es la corteza de un árbol. ¿Saben qué es? Canela. La canela es corteza de un árbol. ¿Sí? Porque algunos dicen, la canela es una semilla molida. No, no. Canela. Muchas variedades sientan el sabor. ¿Eh? Es lo que hacemos. Él le sacó todo el sabor. ¿Cómo es esto? Sí, con esas narices. Es tremendo. Bueno, miren. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que soy narigón yo? No. No, es cierto. ¿Qué es narigón? Está muy bien. Subí al colectivo y miré para afuera y yo me pegó el grito. ¡El codo adentro! Chicos, las peras las cocinan 30, 40 minutos, fuego bajito, se van a ir tiniendo. Una vez que están listas, ¿qué hacen? Las guardan en la heladera en el mismo líquido de cocción. ¿Ok? Por el otro lado, tengo azúcar. Miren esto. Agua. Cacao amargo y un poquito de miel o glucosa. La glucosa se compra en las dietéticas. Muy bien. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ahí. Directamente. Llevo al fuego, hiervo y ¿saben lo que obtengo una vez que hierve? ¿Qué? Esto. Dame un plato y el helado, chino. ¿Qué? ¿Qué chocolate? Esta salsa de chocolate, pero en vez de usar chocolate, hice cacao. Nada. Qué bueno eso, qué copado. Esto tiene calor. ¿Quieren que presente o quieren esperar un segundo para que las presenten? Preséntale al que hace deporte. Muchillito. A verla. Bien, lo que estoy haciendo es, esto es helado de crema. Venga. Lo único que hice, lo puse en una copa y ahora no sé cómo, de alguna manera lo voy a sacar de acá. Si no sale, hago la solución mágica, ¿cuál sería? Métese arriba y echado. La pera arriba y le digo, no era mi idea, así que no los voy a engañar. Te deseamos lo mejor. Te deseamos lo mejor. Si crees, le hago lugar con el desmolde. No me dejaba la pera arriba. Dios, el desmolde de eso. De paso. ¡Ay, ay, ay, ay! Perdemos todo. Va a salir, va a salir. Ahí va. Ahí va. Sálvala. Te deseamos lo mejor. Bueno, una de las técnicas es, yo dije, Chinito, decida a Gonzalito que le ponga un papel film. Yo no fui a alguien, fue él. La venganza, la venganza. ¿Cuál es? Vendrá en un ratito. ¿Con Gonzalo? Y lo matraqueamos. Así que yo me voy a engañar. Bueno, ahora lo digo en serio. ¡No, no, no, no! ¡Bravo! ¡Salvamos! ¡Ah! Te doy un tip simple y fácil. El helado, ¿vieron qué? ¡Llevala! Sí. Se mueve. Entonces, ustedes pueden agarrar unas galletitas de chocolate. ¡Ah! Que le quedan ricas, para empezar. Y hace un piso. Haces un piso. Y entonces lo que hace después es que se empieza a fundir y traba que no se mueva, que no te salga volando. Por otro lado, agarro una pera. Estaciada. Pongo la pera. ¡Ay! Tenía lugares igual, ¿eh? Esto. ¡No! Listo. Para sí. Listo. Tremenda. Soñado. Salsa de chocolate hecha con cacao. No puede más. ¡Purita! 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 Salsita de chocolate. Tengo menta picada que me trajo el chinito acá. ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Divino! ¡Purita! 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 La idea es que vos llegás con la pera. ¿Vieron? Las peras quedan crocantes. La cortás en el plato y vas acompañando con el helado, la salsa de chocolate, etcétera, etcétera. Este es el postre que le encanta a Greta, pero con Borgonia, el vino tinto. ¡Claro! A ver. La cortás en el plato y vas acompañando con el helado, el vino tinto.